Oración a Dios para pedir fortaleza La vida puede ser un camino lleno de desafíos y obstáculos, y en ocasiones, podemos sentirnos abrumados por las dificultades que enfrentamos. En estos momentos, es natural buscar apoyo y fortaleza en algo o alguien que nos brinde consuelo y aliento para seguir adelante. Para muchas personas, Dios es ese ser supremo en quien confían y depositan su fe en busca de guía y ayuda divina. Al acudir a Dios en busca de fortaleza, estamos reconociendo nuestra propia debilidad y limitación como seres humanos, y confiando en su poder y sabiduría divina para guiarnos y sostenernos en tiempos de necesidad. Es una muestra de humildad y confianza en su bondad y misericordia, y un acto de fe y esperanza en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. La fortaleza que obtenemos de Dios no es sólo física, sino también emocional y espiritual. Su presencia divina nos brinda un consuelo y una paz que trasciende en las circunstancias que enfrentamos, y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante con determinación y confianza en su plan divino para nuestras vidas. En resumen, al pedirle fortaleza a Dios, estamos reconociendo nuestra dependencia de su poder y amor divino, y depositando nuestra confianza en su guía y ayuda. Con fe y esperanza en su bondad y misericordia, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino, sabiendo que Dios está con nosotros y nos dará la fuerza necesaria para superarlo. Acompáñame a hacer esta linda oración. Oh Dios misericordioso, en este momento de debilidad y desesperación acudo a Ti en busca de fortaleza y ayuda divina. Sé que en Ti puedo encontrar la paz y la seguridad que necesito para superar todas las dificultades que se presenten en mi camino. Reconozco que soy un ser humano limitado, y que a menudo me siento abrumado por las situaciones difíciles que enfrento. Pero confío en Tu poder divino, y en que con Tu ayuda puedo superar cualquier obstáculo que se interponde en mi camino. Te pido que tengas piedad de mí y me concedas la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar todas las pruebas que se me presenten. Que Tu amor divino me envuelva en todo momento y me brinde la tranquilidad y la serenidad que necesito para seguir adelante con determinación y confianza en Tu plan divino para mi vida. Que Tu presencia divina me acompañe en cada paso del camino, guiándome hacia la luz y la verdad y dándome la fuerza para perseverar en medio de las dificultades. Te agradezco, Dios mío, por Tu amor y Tu misericordia, y por escuchar mi oración en este momento de necesidad. Confío en que con Tu ayuda puedo superar todas las dificultades y encontrar la fortaleza que necesito para seguir adelante con esperanza y confianza en Ti. Amén.